Me dio los luceros, que Juan Gonzalo, perfecto distinto, lo negro del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre me dio amor. Me dio los luceros a ti, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y en el solario, con el que me esparra, que pienso llegar, madre de mi hermano, y en el saludo, la ruta del alma, el que estoy amando. Gracias a los amigos, que me ha dado tanto, me ha dado la vista de mis fiestas, y en las multitudes. De los luceros, que me ha dado tanto, de los blancos, y en el cerdo, y en las multitudes, y en el doble. ¡Gracias a la amiga que me ha dado un canto, me ha dado la risa y me ha dado el diálogo. ¡Gracias a la amiga que me ha dado un canto, me ha dado la risa y me ha dado el diálogo. ¡Gracias a la amiga que me ha dado un canto, me ha dado la risa y me ha dado el diálogo. ¡Gracias a la amiga que me ha dado un canto! ¡Gracias!